Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra Agenda UVB. Acá conocerán las noticias más destacadas. A continuación les presentamos nuestros titulares. Universidad del Bío Bío organizará junto a la videotienda de OZ la séptima versión del Festival de Cortometrajes de Chillán. Liceos de Talcahuano firman convenio marco de integración vertical con la UVB. Se realizó en Concepción el primer seminario internacional Innovación hacia un hábitat sustentable. Iniciativas impulsadas por el convenio de desempeño Sistema Territorial de Educación. Facultad de Ciencias Empresariales de la UVB y Techo Chile incentivan el microemprendimiento en la región. Centro Psicosocial UVB José Luis Isern de Arce cumple cuatro años de servicio a la comunidad. Una amplia invitación a postular y participar en la Escuela de Cine Independiente, que iniciará sus clases el próximo 16 de agosto, y al mismo tiempo a la séptima versión del Festival de Cine Cortometraje de Cortos, previsto para noviembre, realizaron el Videoclub de OZ y la Universidad del Bío Bío. Ambas instituciones organizan la versión 2014. La Universidad desde siempre ha estado con esta iniciativa, este proyecto que ha liderado Videoclub de OZ, que ha sido un proyecto que se ha extendido a la comunidad, a la comunidad cheneja y que ha tenido mucho éxito. Siempre hemos sido auspiciados de esta actividad y este año hemos querido también estar parte dentro de la organización, porque vemos en el Festival de Cortometrajes Cortos y en la Escuela de Cine, que ahí la gente puede desarrollar distintas habilidades, distintas competencias que están dentro de nuestro modelo educativo, como la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo. Y además de eso, porque estar en estas actividades de un exalumno, Cicto Valdés, el organizador es un exalumno de la universidad, forman parte de nuestra política de vinculación con el medio. Tenemos una política de vincularnos con el medio, de que la universidad salga a la calle, sea mucho más allá al aula, y esa es la razón principal, porque estamos nosotros hoy día también apoyando y organizando este proyecto de cortometrajes, Festival de Cortometrajes Cortos y en la Escuela de Cine Independiente. Bueno, estamos en esta etapa de la postulación de la Escuela de Cine, donde para cualquier información pueden entrar a la página clasesdecine.cl y ahí pueden entrar a la ficha para poder postular. Es una invitación abierta para toda la gente, el único requisito es justamente las personas que no tienen estudios de cine, porque está pensada para personas amateurs. Cualquier persona que quiera aprender a cómo hacer un cortometraje, nada, solamente entre, postule. Hay 40 cubos para estudiar gratis en esta escuela, que dura 3 meses, y quienes no quieren ir a la escuela, se van a abrir talleres gratuitos también, donde van a haber más de 100 cubos para esos talleres. Así que la invitación está abierta para esta primera etapa, para quienes no tengan mejor el tiempo de participar de la escuela, también va a poder participar de todas maneras en el Festival de Cortos, que va a ser en noviembre, desde el 24 al 29 de noviembre, y tiene en plazo hasta el 7 de noviembre, para presentar su corto, como ya mucha gente ya lo ha hecho años anteriores, esta es la séptima versión. El corto no puede durar más de 8 minutos, máximo, y de temática y género libre. Así que es cosa de atreverse y hacerlo. Junto a la máxima autoridad de la comuna de Talcahuano, los directores de los establecimientos educacionales y la prorectora de la Universidad del Bío Bío concretaron el Convenio de Desempeño Sistema Territorial de Educación, que busca la integración vertical territorial a través de vínculos estrechos con los estudiantes y con los académicos de los establecimientos. Y yo quiero destacar fundamentalmente de este proyecto la integración vertical territorial que se está desarrollando, ¿cierto?, a través de él, en el cual tenemos vínculos estrechos con los estudiantes, con los académicos de los distintos sectores de las escuelas que están entrando en el convenio, de los liceos que entran en este convenio, en la cual ellos van a poder tener capacitación desde las nuevas perspectivas metodológicas, activa, participativa, evaluación por competencia, y que va a trascender fundamentalmente en nuestra esperanza que estos jóvenes reciban una formación diferente a través de la intervención que nosotros vamos a realizar y que en un futuro no muy lejano puedan constituirse también en nuestros estudiantes. Y veo en este proyecto de articulación una gran oportunidad para nuestro liceo, para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, de acceder a un programa que les va a permitir reforzar prácticas pedagógicas a los docentes y reforzamiento en las áreas de lenguaje y matemática, principalmente a nuestros estudiantes. Y el tener la posibilidad, digamos, de tener la facilidad de firmar convenios de articulación vertical con la Universidad del Vivo Vivo creo que es relevante, puesto que ya estamos, digamos, recibiendo los beneficios de este convenio. Es así como hace aproximadamente dos meses que estamos participando de una capacitación docente, en metodología activa o participativa en el aula. Por lo tanto, eso implica decididamente que la relevancia que tiene este tipo de convenio para el desarrollo de la educación y particularmente para mejorar el servicio que estamos brindando a nuestros alumnos y particularmente los estudiantes del Liceo Industrial de Talcahuano. Este convenio de integración vertical que acabamos de suscribir entre el municipio, los Liceos A21 y Industrial Juan Antonio Ríos, nos reporta la consolidación de esta alianza estratégica con la Universidad del Vivo Vivo para ir incorporando elementos de innovación en materia de formación de personas, de educación y de al mismo tiempo ir fortaleciendo la educación pública ahora en calidad y equidad a partir de la innovación, de la creatividad, tanto de la universidad como de quienes somos parte del sistema municipal de educación. Con la presencia del subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Jaime Romero, el Intendente Rodrigo Díaz, el rector de la Universidad del Vivo Vivo, Héctor Gaete Férez y autoridades del mundo público, privado y académico, se realizó el primer seminario internacional Innovación hacia un hábitat sustentable, un desafío global. Quisiera felicitar a la Universidad del Vivo Vivo está liderando una importante convergencia entre mundo público, privado, social, academia extranjera, para poder a través de este proyecto ir pensando cuáles son las ciudades sustentables en las que debemos vivir. La discusión que aquí se va a crear va a enriquecer el acervo regional y va a determinar probablemente insumos importantes que van a ser recogidos por la estrategia de desarrollo regional que vamos a empezar a construir en las próximas semanas para efectos de poder tener ciudades mucho más integradas de tal manera que podamos hacer, como decía el señor subsecretario de la vivienda, ciudades más democráticas donde el desarrollo alcanza a todos, donde los barrios sean integrados, donde los parques estén al alcance de todas las personas y de alguna manera el crecimiento del país llegue a todos los hogares. Es un proyecto que obtuvo la Universidad del Bidobío en competencia por recursos en el Ministerio de Educación. Cuatro instituciones de educación superior solamente lograron ganar ese proyecto en su primer concurso. La Universidad del Bidobío es la única de regiones que estuvo de eso. Se trata de colocar más inteligencia a partir de la innovación a todo el proceso de desarrollo de la educación superior, pero este vinculado estresamente a los desafíos que tiene la región en el mundo del desarrollo territorial, en el mundo de la energía, en el mundo de la formación de los estudiantes. Para eso hemos hecho una alianza estratégica con empresas nacionales, con instituciones de educación superior y de investigación en distintas partes del mundo, España, Finlandia, Alemania, los Estados Unidos, Argentina, entre otros países latinoamericanos también, y con el aparato gubernamental de nuestra región que encabeza el señor Intendente. Lo primero que me gustaría señalar es la felicitación que como Ministerio de Vivienda hacemos a la iniciativa que ha tomado la Universidad del Bidobío. La política habitacional en Chile y la política de desarrollo urbano en Chile requieren de la asociación público-privada y requieren que actores locales, actores regionales de importancia puedan constituirse en espacios de convergencia para poder llevar a las regiones a una nueva etapa de desarrollo. Y lo que ha hecho hoy día con este proyecto la Universidad del Bidobío es ponerse a la cabeza y liderar justos de ese tipo de procesos. Sin embargo, coincidimos absolutamente con la visión del Intendente planteado hoy día en el sentido que es fundamental generar estas instancias de conexión entre lo que es el conocimiento universitario, generar los mecanismos de transferencia para que efectivamente el conocimiento sea traspasado a la industria regional con la consiguiente agregación de valor en términos de la producción regional. Primero, en entender que la región hoy día necesita urgentemente un cambio, un cambio de conducta, dejar la desconfianza, poner apuestas fuertes y concretas. Este proyecto puede ser una de esas, pero lo importante es que se genere este modelo de gobierno, de autogobierno, ¿ok? No en donde nadie es dueño de nada y tal como lo dijo, tengo entendido su rector. Ese es básicamente yo creo que el modelo, que todos tengan participación real y concreta, que no haya zona gris y que eso efectivamente lo vea la ciudadanía. Una universidad pública como la Universidad del Bidobío está cumpliendo con su rol y no podría ser de otra manera, siendo pública y por tanto colocando el tema en la mesa e invitando a todos los actores a debatir y a lograr conclusiones respecto de una forma distinta de concebir la ciudad. Y por tanto el eje sustentable puesto sobre la mesa para las conclusiones acerca de terminar con la segregación, de democratizar la vida en las ciudades, de permitir que los ciudadanos, no importante su proveniencia socioeconómica, puedan compartir un mismo territorio que en la ciudad. Creo que las universidades tienen que ser señeras, tienen que indicarnos cuál es el camino, porque a mi juicio en las universidades está el conocimiento, está la renovación, de tal manera de que tienen que ser estaciones que nos vayan diciendo qué hacer. Pero por otro lado, nosotros también hacer una alianza de colaboración como la tenemos con la Universidad del Bidobío para permitir resolver los problemas del mundo moderno. Esta es una apuesta que el Ministerio de Educación ha hecho con varias universidades en el país, particularmente cuatro que fueron adjudicados en el año 2013. Es un proyecto de 5 millones de dólares que pretende generar innovación vinculada a los temas de hábitat, tanto desde el punto de vista de la construcción en madera, desde el punto de vista de los biomateriales, eficiencia energética y los temas de ciudad vinculados a los temas urbanos, transporte, y gestión de riesgos. El proyecto es una iniciativa público-privada en que participan actores empresariales, actores públicos, gremios, universidades socias y centros de investigación. Con el fin de compartir experiencias de emprendimiento, se desarrolló el seminario Nadando contra la Corriente, Rompiendo Barreras para Emprender y Crecer, que reunió a estudiantes voluntarios y microemprendedores de campamentos vulnerables del Gran Concepción y Chillán. Este es un seminario que forma parte de actividades que realizamos desde la Facultad de Ciencias Empresariales en el marco de un programa que denominamos Servicio Región. Lo que hacemos es trabajar con pequeños empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras de la región, con el trabajo de estudiantes. También hemos creado un curso, que es un curso de formación integral, donde trabajamos con estudiantes en este mismo marco. Lo que pretendemos es, a través de la metodología de aprendizaje en base a servicios, trabajar con estudiantes fortaleciendo sus competencias genéricas y apoyando a la comunidad local. La verdad fue solo casualidad, ya que yo no sabía bien de qué se trataba el ramo. Una vez que llegué ahí, comencé a interiorizarme en el tema, a trabajar con personas que querían surgir, y así fui conociendo personas, sus vivencias. Entonces fue más un trabajo de persona a persona, más que de alguien que entrevista a alguien. Entonces fue más cercano. Y desde ahí ya comencé a trabajar con emprendedores. Lo apoya harto porque los jóvenes lo ayudan cuando necesitamos algún proyecto, lo comunicamos con ellos, y ellos lo ayudan para, como les dijera, enfocar mejor en los proyectos que queremos hacer. Es un tema bastante clave porque los mismos beneficiarios, en algunos casos, son los que están ahora y van a presentar. Así que desde ese punto de vista, no solo buscamos sensibilizar, sino también generar un espacio para los emprendedores con los que trabajamos, de que ellos puedan presentar su experiencia de vida, su experiencia de cómo emprender. Desde las dificultades, las condiciones en las que se encuentran, es posible también emprender. Entonces es bastante positiva y por parte de ellos también una muy buena evaluación. Nuria, en el caso de Concepción que expuso, lo mismo. Estaba muy feliz de haber estado porque era la primera vez que se presentaba ante un auditorio de gente, mucha gente presentando su caso, exponiendo su vida ante ellos. Así que la evaluación por parte de ella, y bueno, ahora vamos a conocer el caso de Petronilera, igual es bastante positivo. Empecé con un horno exprestado, como dije, haciendo pan amasado y empanado. El día domingo empanado, pan amasado, y hacíamos 70 panes diarios. Dije, yo voy a poner una comida rápida. Entonces el techo, como nos da capacitación, nos los prestaba plata, pues devolvíamos con lo mismo que ganábamos, devolvíamos a muchas del campamento. Hay algunas que tienen que vender ensalada, le dan colaciones a las tías del jardín y así. Y yo sigo con mi comida rápida. Yo creo que nosotros actuamos como acompañadores. Acompañamos un proceso que surge desde ellos mismos, desde las necesidades que ellos van visualizando dentro de sus comunidades. Y lo que dije un poco al principio en las palabras de venir al seminario, el poder se traduce en un poder colectivo, en un surgir colectivo. No creemos, y creo que en eso estamos muy vinculados con la Universidad del Vivo en cuanto a visión, no creemos en que sea una la persona que surja, sino que sean todos a través del trabajo conjunto, los que a través de una iniciativa emprendedora, como sería este caso, puedan mejorar sus condiciones. El Centro Psicosocial UVB José Luis Icer de Arce cumplió cuatro años al servicio de la comunidad. Esta unidad brinda atención psicológica gratuita con el apoyo de asistentes sociales y fonoaudiólogos, todos 100% UVB. El Centro Psicosocial nació por eso, nació como una respuesta a atender, una respuesta a la necesidad que tienen muchas personas de atención psicológica y que no tienen medios, no tienen recursos económicos, y por eso quisimos hacerlo. Además, con la buena ocurrencia de que es un servicio integral donde trabajamos con duplas de psicólogo, trabajo social y fonoaudiólogo. Entonces, va respondiendo a eso. Estas actividades se realizan para conmemorar, de cierta forma, este aniversario que estamos celebrando y, además, la forma de compartirlo con los demás, llevarlo hacia afuera, no solamente en el centro. El cuarto aniversario del Centro Psicosocial, un centro que le viene brindando apoyo y ayuda a la comunidad de la provincia de Neuble hace cuatro años, un centro que trabaja con distintas redes, un centro que trabaja con usuarios y una atención gratuita. El objetivo que nos trazamos al principio de año era generar un vínculo con la escuela, con la comunidad y con la provincia. Y esta instancia se ha dado precisa para realizar este objetivo. El ser humano es un ser integral y el ser humano no encuentra la felicidad en tener más plata, en tener más consumismo, en tener más cosas. Es una psicología que recuerda al ser humano que lo importante es el ser, y el ser persona autónoma, libre, dueña de sí misma. Y esta fue la revisión de las noticias de la Universidad del Bío Bío. Nos esperamos para que en una próxima oportunidad nos acompañen en Agenda UVB. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!